Señor, ¿a qué hablemos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si no fuera por él, Señor, ¿qué haría yo? Si no fuera por él, Señor, ¿dímelo? ¡Eles! 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 ¡Más, más, más! Por favor, suétenme tu lengua, suétenme tu lengua. ¡Eles! 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 Un poquito más! Si no fuera por el Señor ¿Quién haría yo? ¿Quién haría yo? ¿Quién haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Quién haría yo? 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 Si solo te tienes a la divina tierra Señor A que mi dedo Si solo te tienes a la divina tierra Alzaré mis hombros De donde vendrán mis hombros Mi suforo tierra de tu hogar Que hizo los cielos y la tierra Alzaré mis hombros De donde vendrán mis hombros Mi suforo tierra de tu hogar Que hizo los cielos y la tierra Si solo te tienes a la divina tierra Más, 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 más Y adoro Dios ¡Abre mi corazón! ¡Abre mi corazón! ¡Abre mi corazón! Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Apagé el mar Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor, Señor Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 ¡Gracias! ¡Recibo por el Dios ¡Recibo por el Dios! ¡Ahí está! ¡Grabil! ¡Danza! ¡Soloro que el reloj! ¡Danza! ¡Con el reloj! ¡Danza! ¡Danza! ¡Recibo por el Señor! ¡Recibo por la bendición! ¡Aplausos! 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 ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego está cayendo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una catena besita! ¡Una mamá! ¡Sí! 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 Resultos en el ángel, dice Dios. ¡Uh! Está con él, dice el Señor. ¡Solamente crea y te ama, dice Dios! ¡Quédate más! ¡Quédate más! ¡Quédate más! ¡Quédate más! ¡Se va por el poder de Dios! ¡Se va por el poder de Dios! ¡Más, más, más! ¡Más, más, Jesús! ¡Chachona, chachona! ¡Chachichin Dios! ¡Cabaj! ¡Cabaj a sanidad muy al Dios! ¡Cabaj a bendición muy al Dios! ¡Cabaj a ministerio muy al Dios! ¡Donde promesías! ¡Donde promesías! ¡Donde sentimientos! ¡Donde cantar! ¡Donde predicación! ¡Recibanlo! 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 ¡ iş! ¡No! ¡Abranlas de la mente! ¡Las sangre de Cristo tiene poder para deshacer! ¡Abranlas de la mente! ¡La sangre de Cristo tiene poder para deshacer! Sí pues Espíritu Santo Espíritu de bendiciones Espíritu de plenidad Se vaya en nombre de Jesús Se vaya en nombre de Jesús Eso, recibanlo Recibanlo Hasta La sangre de Cristo Tiene poder A ésta nací A lo que quisí La sangre de Cristo Tiene poder A lo que quisí A lo que quisí La sangre del Señor Jesús A lo que quisí A lo que quisí A lo que quisí Quiero la luz Quiero la luz Suficientemente Hasta a ti La sangre del Señor Jesús therapeutic Y si no se escucha para mí Quiero amor, la cruz por mí Suficientes para mí ¡Esa! ¡Esa! La sangre de Cristo tiene el poder Para deshacer los cargos de peces La sangre de Cristo tiene el poder Para deshacer los cargos de peces La sangre del Señor Jesús La sangre de Cristo tiene el poder La cruz por mí Suficientes para mí La sangre de Cristo tiene el poder Quiero amor, la cruz por mí Suficientes para mí La sangre de Cristo tiene el poder La sangre de Cristo tiene el poder La sangre de Cristo tiene el poder